Aseguran que Eje Chancay Callao dará supremacía comercial a Perú en el Pacífico. Dejen su like, suscríbanse. Después de leer este artículo, la Ugi y yo entraremos en contexto. Dile tú, Ugi. Es verdad. Mario de las Casas, gerente de Asuntos Institucionales de Costco Shipping, empresa que lleva adelante la construcción del puerto de Chancay en el norte chico de Lima, aseguró que el Eje Chancay Callao dará una supremacía comercial al Perú en el Pacífico. Con el terminal de Chancay y el puerto del Callao, el Perú recobrará el liderazgo portuario en el Pacífico Sur. Nos volveremos concentradores y despachadores y se abrirán nuevas oportunidades en diferentes sectores, sostuvo el Ejecutivo. Durante su participación en el primer evento virtual 2024 organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Perú, Cámara Abrape, de las Casas comentó que la reducción de los tiempos de tránsito permitirá una optimización significativa en la llegada de productos, lo que fomentará un flujo más eficiente y rentable para nuestra economía. El gerente de Asuntos Institucionales de Costco Shipping manifestó que el megapuerto de Chancay abrirá una nueva ruta directa desde Perú hasta Asia, con lo que agilizará el tránsito vehicular de exportaciones e importaciones. El impacto del comercio con Brasil y toda América del Sur será inmenso, pues no solo estará interconectado con la interoceánica, sino también con la vía marítima, y ello convertirá al Perú en una potencia mundial, refirió. Asimismo, el profesional explicó que más del 45% de las exportaciones peruanas se destinan a Asia y más del 30% de las importaciones provienen de ese continente. De este total, el 80% es marítimo. En la actualidad, las rutas tradicionales que se realizan para llegar al mercado asiático van calentando por todos los puertos de América del Sur hasta Estados Unidos y recién allí cruzan el Pacífico con destino a Asia, lo que les toma más de 50 días de viaje. Mario de las Casas precisó que el puerto de Changkai estos tiempos se acortarían significativamente y se dinamizaría el mercado mundial. El terminal portuario multipropósito de Changkai tendrá, una vez finalizada su primera etapa, la capacidad para recibir a los buques más grandes del mundo con un calado de 17.8 metros y 400 metros de largo. El terminal contará con una tecnología de punta capaz de convertirse en el hub alimentador de todos los puertos de América del Sur, con un túnel de 1.8 kilómetros, una zona portuaria de más de 80 hectáreas, un rompeolas de 1.7 kilómetros y en su primera etapa cuatro terminales, dos de contenedores y dos destinados a la carga suelta. Como el Perú pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, somos un país comercialmente abierto al mundo, con diversos tratados comerciales vigentes y muchas oportunidades en los mercados asiáticos, por lo que este puerto también trae una gran oportunidad de negocio con un proyecto de implementación de zonas económicas especiales. El ejecutivo precisó que con esta importante iniciativa se abre un abanico de oportunidades de conectividad del país, como por ejemplo con Brasil, conectándola con la carretera interoceánica. Esta obra de ingeniería moderna tiene una inversión total de 3.5 millones de dólares y solo en la primera etapa de ejecución se han desembolsado 1.3 millones. El puerto de Changkai genera actualmente alrededor de 7.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno señores, ya estamos aquí leyendo un poco y ya hemos visto muchísimos Ugi videos de que el puerto de Changkai ya está ahí, 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 ahí de estar listo. Como siempre hemos dicho, esto le va a dar muchísimo trabajo a muchos peruanos y muchos extranjeros también, que yo sé que van a trabajar ahí. Es más Ugi, hasta yo voy a trabajar en el puerto de Changkai. Una vez tu papá quería eso, que yo trabaje en esos... En aduanas, en aduanas. No, en aduanas, pero también en una cuestión de balco. No recuerdo bien lo que él me dijo. Yo creo que era en la... En Ransa, en el Callao. Sí, en Ransa, en el Callao. Y nada, mi gente, felicidades pa' Perú, Ugi, porque ya eso está ahí mismo. Lo de el puerto de Changkai está a dos pasos. Sí, lo bueno, o sea, por ejemplo, nosotros somos un país que consumimos, porque si tú te das cuenta, por lo menos los que tienen TikTok y hacen un toque de scroll, te das cuenta que hay 1.990.000 personas peruanas que importan productos de China. Pero hay un montón. Todas esas vainitas kawaii que le gustan a las niñitas, que si la toalla, que si el afilador de cuchillo, que si el coso que sirve para apilar los platos. Hay un montón de cosas. Los chupi-chupi, ¿cómo es? Tomatodos, chupi-chupi. Y allá le dicen chupi-chupi. Bueno, los tomatodos, que la cartuchera, que la mochila. El 90% de cosas uno las importa y aquí las venden. Ahora, ¿por qué cuando, por ejemplo, tú compras por cajones a estas importadoras, el costo son 2 soles? Nos ha pasado con juguetes de Mateo, por amor al señor. Hemos ido a comprar y el juguete vale 80 soles. Y cuando vamos a comprarle a la importadora, 20 soles vale el pinche juguete. Ahora, hay una cosa que yo siempre digo, que esos juguetes serán tan buenos como los Fisher Price. Bueno, yo no sé, pero el niño juega. Acuérdate que esta compañía de Fisher Price, ellos ven mucho lo que es que el niño no se entosique con los juegos, cuando muerden los juguetes. Claro, pero estamos hablando de que, o sea, tú para pagar por un juguete Fisher Price puedes pagar 200 soles y no todo el mundo está en la posibilidad de pagarlo. No, 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 está bien, está bien que hayan estas cosas, pero te digo, no tendrá su pro y su contra. Tienen que pasar un control de calidad, porque tampoco es que no lo pasen haciendo cosas para bebés, ¿no? Tienen que pasar un control de calidad. Bueno, ya es verdad, lo que tú dices ahí ya me mataste ahí. Tiene que ser, ¿no? Tiene que pasar un control de calidad. Claro, entonces ahora con el tema... Aunque los chinos... Pero con el tema de las... Bueno, es verdad también, todos somos conscientes que a veces uno compra alguna cosa y tiene un periodo de vida mucho menor que de otras cosas. Pero claro, claro. Incluso los autos también, ¿no? A veces un auto chino tiene una viabilidad de vida, un periodo de vida un poco más corto, aunque todo depende del cuidado. Ugi, que tú misma me dices a mí, me dices a mí, Ugiito, deja de estar comprando cosas baratas, porque cada vez que yo compro cosas baratas, que te digo, Ugi, eso está baratísimo. Tú me dices, tú verás, en una semana se me daña. Y así mismo es. Sí, es verdad. O sea, las cosas chinas son muy baratas, sí, tienen su ventaja, pero se dañan rápido. Es que es un tema de costo, calidad y precio. Exacto. Ahí entra la economía, y la economía de mercado, y los juegos de monopolio, y para eso. Pero bueno, eso no es una clase de economía. El tema es que al hacer tú este tipo, o al hacer todas estas empresas, este tipo de importaciones, generan puestos de trabajo, porque mucha gente comercializa con eso. Entonces, yo me imagino que hoy por hoy, si esta mercadería se importa a estos costos, van a bajar, porque el flete por el costo de importación también tiene que bajar. Exacto. Entonces, es decir, que estos productos van a llegar aquí con mucho menor costo, y van a generar un mayor trabajo, porque muchas más personas van a poder adquirir, y uno va a poder revender. Este, con el tema del puerto de Chancay, sí, pues es verdad, de manera directa o indirecta, se van a generar un montón de puestos de trabajo. E incluso, todos los operarios que van a trabajar en Chancay, muchas empresas grandes, yo te puedo asegurar que van a buscar detener oficinas relativamente cercanas, o lugares, porque hay muchas empresas que sí son consideradas con sus trabajadores, y les dan un lugar de vivienda, para que ellos puedan estar en el periodo de tiempo. Hay muchas empresas que trabajan 7 por 7, así que trabajan 7 días de corrido, 7 días de descanso. Algunas, como en el aeropuerto, por ejemplo, los controladores de vuelos, algunos trabajan 48, 3, o sea, trabajan 2 días, descansas 2 días, o trabajas, no sé, pues 3 madrugadas y descansas 2 días. Sí, porque es un trabajo muy matado. Exacto. Entonces, te dan otro tipo de descansos, o son 4 por 3, trabajas 4, descansas 3 días, así. La idea es que tú cumplas con tus 48 horas semanales mínimo, depende a cómo sea tu rol de trabajo en este tipo de cosas, ¿no? Pero en este tipo de situaciones muchas empresas alquilan incluso viviendas y les dan las habitaciones para que sus operarios trabajen. Pasa en las minas, por ejemplo, cuando se llevan operarios o cuando se llevan gente, lo digo por propia experiencia, porque yo acompañaba a mi papá cuando trabajaba en Antamina y en Sauder, lo mandaban para allá y, bueno, y les daban domicilio. ¿A qué voy con esto? Porque incluso las personas que alquilen casas o que vendan propiedades cerca a Chancay van a poder venderlas. Ayer yo estaba scrolleando, buscando así, tonteando, mirando noticias y estaba mirando que en Chancay están vendiendo bastantes propiedades. ¿Pero qué? ¿La están rematando? No, están dándole opciones a que compren y, sobre todo, parte de lo que dice el anuncio es a 20 minutos del puerto de Chancay, a 15 minutos del puerto de Chancay. Porque obviamente mucha gente sabe que, si bien es cierto, esto va a ser un puerto para embarque y desembarque, así como pasa aquí en Ransa, hay muchas veces que las mercaderías no salen y hacen un remate cada cierto tiempo del año. O sea, que la gente que vive ahí tiene una ventaja de ir a comprar y luego vendelo por ahí más caro. Y todo eso se mueve de esta manera, ¿no? Por ejemplo, como pasa en aduanas y muchas veces en el Callao y como pasa en Ransa, que por eso era que mi papá... Quería que yo trabaje ahí. Que te metas ahí, claro, porque uno de los inicios, hace muchísimos años atrás, cuando mi papá era muy joven, no en Ransa específicamente, pero en ese ámbito, era que, bueno, las cosas que no recogían, no tenían los papeles o que aduanas decomisaba y ya no eran de vueltas, los trabajadores, en ese momento, estoy hablando de muchos años atrás, no sé cómo lo muevan ahora, pero agarraban la mercadería y habían varios caminos, ¿no? O se la repartían o simplemente desaparecía y ellos la vendían por fuera, pues, ¿no? Y cuando ya trabajaban ahí dentro, también lo que hacían era que ellos importaban por lo bajo cosas que aquí no vendían, pero aprovechaban que venía el buque y pedían favores y llegaba, ¿no? Así... Yo me imagino. Como que hubo un televisor que aquí todavía ni siquiera existía y ya estaba el televisor instalado en mi casa. Ellos hay pal por ahí. Bueno, mi gente, nada, dejen ahí en los comentarios que ustedes opinan sobre esto de Shanghai que está rompiendo durísimo. Así que nada, Ugi, algo que tú quieras agregar al video. Cuídense del sol, que está muy, 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 muy fuerte. Hidrátense bastante con agua, no con chela, porque les puede dar un golpe de calor. Agua, agua. Hidraten a sus mascotas. No, en verdad, hidrátense bastante, cuídense bastante, disfruten su vida, no renieguen, dejen de poner comentarios con tanto hate, porque eso habla más de ustedes que de los que hacen el video. Nada, mi gente, esto es Geneco Show junto a la Uguiris.